Más información www.mesmerism.com muy bien tiempo toda la fábrica de platos tenía rato que no había un huevito claro, no estaban trabajando y ahí me han vuelto para otro lado ahí viene mi leo, mira cómo está el incendio ahí está el mercado aquí, el mercado de viejo mira cómo está esta vuelta, así que al guardia tiene una deuda, no está incendio vámonos de aquí porque no sabemos si hay otra producción por aquí vámonos, vámonos el vídeo sale a la Padre Ayala, Toledo al frente no se sabe cuántos muertos hay, esto es un desastre todos los carros se quemaron por acá mira, estoy hablando para que tú sepas mira, 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 esta es la Padre Ayala mira, la Padre Ayala, mira el uno mira, mira va a poner aquí, puede ponerle otra opción mira por toda la gente, hasta en el mercado por allá, todas esas cosas pues transportando para Julio César García no coja por ahí, no coja por ahí no baja por ahí no coja por ahí no coja por ahí ихa Gracias.